Muy buenas, youtuberos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro capítulo del Jack 2 Estamos aquí justo delante de la puerta de la resistencia Porque bueno, el capítulo anterior hicimos un montón de misiones de crew Pero vimos que Tess, la compañera de Thorn Estaba infiltrada ahí para sacar la información al Gordinflas Así que vamos a ver qué es lo que está tramando la resistencia Una de las minas del varón está siendo atacada por los cabezachapas Ese no es nuestro problema Es nuestro problema porque el capataz es uno de nuestros mejores espías Se llama Vin y hay que salvarle, como sea Buscad el portal de teletransporte en la central energética Y usadlo para viajar a la mina y así poder rescatar a Vin ¡Eh, rey del tatuaje! ¿Por qué nos toca siempre bailar con la más fea? ¿Por qué? No, me gustáis Buena respuesta Fuese cual fuese el trato del varón con los cabezachapas El eco de la ciudad casi se ha agotado, igual que su tiempo Si no colocamos pronto al chico en el trono Dejará de haber una ciudad que defender Nueva misión Defender a Vin Defender o mejor dicho rescatar Porque en la situación en la que está el chaval pues ya veis Bueno, ya habéis oído que ha mencionado el chico al trono Meter al chico al trono Bueno, se refiere a que el varón Praxis no es el rey del lugar en el que estemos Tiene que haber uno El heredero al trono Pero bueno, de momento no sabemos nada acerca de ese rey No... No han dicho ni nombres ni nada, solo han dicho que es un chico Con lo cual... A ver si lo encontramos algún día o qué Evidentemente yo ya lo sé, pero... Ya veremos qué es lo que ocurre Y bueno... Ahora vamos a ir a las minas de eco de la ciudad Una zona que aún no hemos visitado Ah, y me dejé una esfera precursor en la estación de bombeo Que me lo dijo un chico en un comentario Que se veía en una cinemática incluso La esfera flotando ahí Es verdad, me la dejé Bueno, ya iré más tarde a recogerla si me mandan alguna misión allí Bueno, esta es la central de electricidad de la ciudad, más o menos Donde se gestiona toda la electricidad de la ciudad Y bueno, pues aquí tiene que estar bien Por aquí escondido Vale, estas son las minas de eco de la ciudad ¿Veis? Ahí hay que hallar bolillos y tal Eso estamos a las afueras, ¿vale? Pues como siempre Las zonas peligrosas siempre están fuera de la ciudad ¡Ey! Cabeza chapa Vale He visto uno por aquí Míralo Y he hecho unas cuantas ya misiones mierda Aprendiz de... Ah Por recoger muchas esferas de... Muchas piedras calaveras Manda un trofeo Vale Eh... ¿Qué os estaba diciendo? Sí, he hecho unas cuantas misiones secundarias ya De esas que os dije que no os voy a enseñar De momento todas han sido de... He hecho cuatro o cinco misiones Y todas han sido de Busca esta esfera en este punto de la ciudad Y ves rápido a recogerla antes de que se acabe el tiempo O Otras de circuitos ¿Sabéis? Coges un zoomer y te aparecen los típicos aros por la ciudad Que tú tienes que ir corriendo Y... Pasando por todos los aros Hasta llegar al final Y ya está Como recompensa Por todas las misiones siempre te dan esferas precursor No sé si el dispersador Los mata de tres tiros A ver Uno Y dos Mira, el... Hace más daño ¿Vale? La... La de color rojo Hace más daño que la amarilla Lo que pasa es que la amarilla llega más lejos Y la cadencia de tiros es más... Más elevada Entonces, pues... Tardas menos en dar realmente Además, por ese motivo también tiene... Cien balas Mientras que la otra solo tiene diez Eh, cincuenta, perdón Pam, 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 pam Joder, macho ¿Veis por qué hace falta tener precisión con este... Con este arma? Porque parece que no, pero... Hay que estar apuntando Vale Eh, tengo uno atrás Eso no ha soltado piedra, ¿por qué? A lo mejor es que... Los que vienen por detrás... A lo mejor se me tiran mucho rato sin avanzar Se van todo el rato renaciendo Que no creo, la verdad Me parece a mí que son limitados No van a estar todo el rato apareciendo sin parar Pero bueno Hay que tener cuidado porque... De vez en cuando también nos van a venir por detrás Oh, la piedra Piedra no, esfera Esfera precursor Madre mía Con la cantidad de esferas de esas que habían en el... En el Jack 1, ¿eh? Y aquí Ya tenemos que buscarla nosotros a ellas En el Jack 1 parecía que ellas nos encontraban a nosotros Era en plan Hola, estamos aquí Bueno, estamos llegando ya al final de la misión Y después de esto, pues... Realmente es que del Jack 2 no me acuerdo de casi nada El 3 sí Del 3... Me acuerdo de casi todo Pero de este... No Y aparte parece que no, pero es larguillo el juego también Ya fue algo, Jack ¡Este tipo está loco! ¡Ey! ¡Eres Bean! Venimos a ayudarte Nos manda Thor ¡Fuera de aquí! Oye, si vinísemos a matarte No estarías hablando ahora mismo ¿Eh? ¿Amigas? Y gracias al cielo Bien, entonces... ¿Y el ejército? Eh... Somos nosotros ¿Qué? ¿Solo vosotros? ¡Ay! Tampoco valgo para ellos Yo mismo empiezo a pensarlo Si quieres puedes quedarte a esperar a los chapas Pero Daxter y yo nos largamos antes de que vuelvan esos monstruos ¡Ay! Eh, quiero agradeceros que me hayáis salvado el pellejo en la mina Y nosotros queremos agradecerte que seas tan inquieto Eh, sí, lo siento chicos Últimamente estoy un poco nervioso ¡Uy! ¡Nervioso! No nos hayamos dado cuenta ¡Ah! ¡Tienes un cabezo de chapa detrás! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Con dónde? ¡Ay! 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 ¡Qué gracia! Los cabezachapas han estado atacándonos en las minas Y nos estamos quedando sin eco El eco es lo que mantiene los escudos de la ciudad Si caen los escudos Podemos despedirnos de todo Tengo guardadas unas sorpresitas para los cabezachapas Tenéis que mantener activado el escudo Hasta que la sombra sepa qué hay que hacer Mis lecturas muestran una caída de eco en la plataforma de perforación Y es probable que los cabezachapas estén extrayendo energía allí Usad el portal de teletransporte para ir allí Y destruid todos los huevos de cabezachapas que veáis Bueno Esto es la zona Que como ha dicho Bean Suministra la energía de la barrera en la ciudad ¿Vale? Entonces tenemos que cargarnos a todos los cabezachapas Para que No se carguen los escudos Básicamente Y bueno Por si alguien se lo preguntaba Pues mira De ahí nacen los cabezachapas De esos huevos Esta misión Era Era Complicadeta Me acuerdo muy bien de esta misión Más de una vez la he tenido que repetir Espero poder hacerla la primera ahora Pero oye Que si no puedo Pues nada Un cortecito Y ya reando Venga Torretita Vale Aquí Una de las razones por la que se complica la misión Disparar a A los huevos Es fácil Lo difícil es Que los cabezachapas voladores No te toquen los Cojotillos Y encima La maldita torreta Que te sobrecalienta Más rápido Que yo que sé Es una cosa Que me da mucha rabia Siempre De todos los jugos De torretas Cuando se sobrecalienta Macho Ahí se abre la puerta Y yo creo que Ya está por aquí Porque allí hay Allí veo que hay huevos Pero no llego A esos ¿Verdad? No A esos no llego Pero tendré que cargar Con otra Con otra torreta Más adelante Ala ya está Bueno ¿A quién le gustan Los juegos de torretas? A mí no Bueno juegos Mini juegos Mejor dicho Vamos a ir cogiendo Las esferas precursor Hasta 45 Tengo que conseguir Para la siguiente Para el siguiente Truquito Hasta ahora Tengo desbloqueado La perilla de jack El jack cabezón Y creo que ya está Ah y mira Este Cabeza chapa Vale Voy a aprovechar Aquí al jack oscuro Y Voila Supongo que después De esta misión Podré volver Con Con el oráculo De precursor La estatua precursor Y Y que me dé Algún nuevo poder Porque La primera vez Creo que me pidió 25 esferas precursor Y para la segunda No sé cuántas me va a pedir Pero probablemente Entre 50 y 100 Y ya tengo 90 y pico Con lo cual Lo más probable Es que Después de esta misión Pueda ir y conseguir Más 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 poderes Pero bueno Ya os digo El siguiente poder Que me va a dar No Prácticamente No lo voy a utilizar nunca Es una Es una chuminada Y El poder Que me interesa Conseguir Es el último Del jack oscuro El último poder Es una pasada Ya lo veréis Vale Por aquí Nada El circuito de esta misión Es muy sencillo Lo chungo Viene con las torretas Que como no calcules bien Pues Como no calcules bien O como no apuntes bien También Te matan Los cohetas chavos Y lo malo Es que como falles Una cosa de la misión Tienes que repetirla Desde el principio Enterita ¿Sabes? O sea Ahí el juego No te da tregua Vale Este puente Tengo que pasar rápido Me acuerdo De este maldito puente Es que el puente este Se rompe ¿Sabes? A ver Espérate Me voy a dar la vuelta A ver si se ha roto Algún cachito Para que os lo enseñe Mira, mira, mira ¿Lo ves? Lo van rompiendo Y como no pases rápido Te quedas sin puente Entonces Se complica bastante El ir ahí Y tal Vale Pues no me han quitado Ni un punto de vida Todavía, eh Qué raro Qué raro Yo recordaba Esta misión Muchísimo más difícil ¡Epa! Vamos Me siento como Terminator Ahora mismo O como Chuck Norris Yo el otro día Un vídeo De Chuck Norris Haciendo el juego ese De girar la botella Y que caiga de pie Y él lo hizo mal Y una abuela Que estaba con él Lo hizo la primera Vale Y por aquí Vale Y Vale Una misióncica más De huevos Creo que Bueno, creo que no No lo sé No sé si será la última Pero vaya Voy a pasar de los cabezas Chavas Porque Hasta ahora No me han pegado Ni un solo tiro Entonces Si no me pegan Ni un tiro Yo creo que si me centro Solo en los huevos Me da tiempo A cargármelos Que ellos Aún no me hayan matado Y bajarme De la torreta ¡Hola! Adiós grúa Vamos a bajar con la grúa No vaya a ser que Por casualidad Por no bajar con ella Me pierda alguna esfera Ah, mira Amigo Aquí ves Si hubiera bajado De un saltito para allá Y no miro para atrás Me dejo esa esfera Y puedo volver a recogerla Más tarde Esta esfera Siempre podemos No hay ninguna esfera Perdible en el juego Pero Bueno Mejor cogerla Cuanto antes Que si no Vean Como veis Aquí no aparece Así que ahora Si no me llama nadie No No tiene pinta Bueno Pues nada Me voy con Con la resistencia Han enviado a la estación De bombeo A una de mis antiguas camaradas No se sabe nada De la patrulla Y después de lo que encontrasteis Ahí fuera Temo que necesite ayuda ¿Has dicho una? Que ni se te ocurra ¡Ya basta! ¡Esto es serio, cretino! ¡Vaya! Tiene razón No te metas con él Esta amiga mía Ha ayudado mucho A la resistencia En el pasado Volved a la estación De bombeo Y echad un vistazo Prestad ayuda Si es necesario Ahora saca tu culo De arcilla De aquí Vale Señoras y señores Hostias Esos cabezas chapas Grandes, ¿eh? Son de los que se cargaba Sig Con su armote Mira Esperaba que tuviera más vida Fijaros que aquí Es donde está La esfera precursor Que os mencionaba ¡Eje! Madre mía Que escondida que estaba Esta Y bueno Volvemos a la estación De bombeo Ya hemos estado Un par de veces aquí O sea que no es novedad Y vamos a buscar A la chica esta Compañera de Thor A ver que Que tal Que nos comenta Ya nos ha dicho Que la ayudó Era una buena compañera En el pasado Ayudó a A Jack Ah Por ahí abajo Tengo que ir Vale En el pasado Ayudó a Jack Y tal Y bueno pues Forma Forma Parte Un poquito De la resistencia Supongo Contra Contra estos Me vendría bien Tener al Jack oscuro Pero bueno No pasa nada Porque tengo munición Arraudales O sea que Ya ves tú Ala Un bug Ahí La chapita En el aire Joder Como me estoy trancando A ver si hay alguna esfera Por aquí Porque Ey Mira Que pasa Esta la podría haber cogido Antes también Pero no No me dio por venir A buscarla Pero bueno Habiendo visto Que ya me había dejado Aquella Allí al principio Pues digo Puede que haya otra Pues si Hay otra Y luego En el Jack 3 Es peor Bueno No lo voy a decir No vaya a ser Que alguien Lo considere Spoiler Pero bueno Que si Que en el En el Jack 3 También hay Esferas precursor ¿Vale? Eso no No es ningún Spoiler Joder Es de lógica Si hay en el Jack 1 Y en el Jack 2 Pues en el Jack 3 También van a haber Y Lo que pasa Es que hay más Incluso Que en el Jack 2 Y bueno Ya Ya veréis Es lo que pasa Ahí con las esferas precursor Es un pelín Más coñazo Que aquí Vale No Estamos muy cerca Ya del final Me vendría bien Tener aquí El Jack oscuro A ver si Estos me rellenan El El indicador O que Rellenarmelo Por favor Ahí está Uno fuera Y otro fuera Eh Vale Ya lo tengo lleno ¿Qué demonios Hacemos arriesgando La vida Para salvar A un vegestorio De la guardia Carmesí Seguro que Tiene más pelo En la cara Que yo ¿Quiénes sois Vosotros dos? Me encantan Las mujeres Con uniforme ¿Quieres ladrarme Unas órdenes? Quiero ser El soldado De tu amor Caballero Trinchera Para dos Sigue así Y haré que hables De tal más allá Tranquila Thor nos ha pedido Que te ayudemos No necesito ayuda Pero podríais Tenemos compañía Aquí viene Y aquí está La cañón Del juego Supongo que ahora nos dirá su nombre Así que no lo voy a decir yo Antes que ella Para no destripar la sorpresa Pero bueno A falta de quiera Aquí meten a otra Que también está Igual o más de buena ¡No! ¡Qué mierda! Se me ha acabado el efecto Antes de terminar mi ataque ¡Oh oh! Me van a morir ¡Ay! Me van a morir Bien Me van a matar Y voy a quedar mal Delante de la mujer Carmesí Acaba con todo ¡Uy! ¿Qué tal? Un buen disparo Seguro que te has vuelto loca Al ver cómo me ocupaba De esos cabezachapas ¿Verdad cariño? ¡Eh! ¡Tiritas de cuero! Dame tu número Para poder llamarte alguna vez ¡Nos lo pasaremos En grande! Decidle a Thor Que el varón Praxis Trama algo gordo Creo que tiene que ver Con ese símbolo ¿Qué es? Es el sello de la Casa de Mar El fundador de Villa Refugio Nos están enviando En plan suicida A buscar objetos De la época De su mandato Si tanta curiosidad tenéis Podéis preguntarle a Onin La pitonisa ciega del bazar Quizá ella sepa algo Sobre todo esto Aquí tenéis mi base De seguridad para el bazar Te llamas Aslin ¿No? ¡Estamos en paz! ¡Vaya! ¡Qué mujer! Bien Como veis Es de la zona industrial De la ciudad La zona roja Y a partir de aquí Era la zona amarilla No podíamos pasar Hasta que no tuviéramos El pase que nos acabe De dar Aslin ahora Así que bueno Vamos a ir a hablar Con la pitonisa Como veis en el minimapa También Podemos ir a hablar Con Bean ¿Vale? El chico que hemos rescatado Antes El informático Pero como Aslin nos acaba De decir Ves a hablar Con la pitonisa Y tal y cual Bueno pues Voy a aprovechar Y voy a hacer Lo que me ha pedido Ella que haga Así No tenéis En la siguiente parte Si voy a hablar Con Onin No tenéis que ir A buscar En el capítulo anterior La cinemática En la que te piden Que vayas a hablar Con ella Es decir Yo creo que Queda mejor Más lineal Que voy a hablar Ahora con Onin Pero vaya Que podéis hacer Lo que os de la gana Podéis ir a hablar Con Bean O con Onin A vuestro rollo Bueno pues Estamos en el bazar Y por aquí Es creo Si Aquí lo tenéis Está en la choza De Onin Vale Está un poco Aislada De Está en la zona Más Para atrás De todo De todo el bazar Pero bueno Aquí la tenemos Genial Comprueba Todos los retos ¡Ay! Toca eso otra vez Chicorrata Y tendrás Que contar Con los pies Soy Becker Sí, sí Lo sé Mi madre era Muy vengativa Soy el intérprete De Onin Onin te saluda Bla, bla, bla Bla La fórmula De salud Habitual Dice Que se alegra De volverte A ver Jack Pero nunca Nos hemos visto Antes Después Pues ¿Qué más da? Deja que pruebe ¿Quiere un ¿Quiere un hueso de Jacko? ¿Una vejiga de Jacko? No, no, lo tengo Durante muchas lunas Ha estado Esperando Un zumo ¿Una joyería? Ya lo tengo Tiene una bola de pelo ¿Un labio de pelo? ¿Un pecho peludo? Cerca Pero no Onin dice que busca respuestas Sobre la tumba de mar ¿Qué necesitamos saber? Se están enrollando Con canales de energía Maldiciones Chorradas estilo ¡Buaah! ¡Bua! Olvida eso Te lo resumo rápido Porque se me hace tarde Para la siesta Onin quiere que recuperes Tres artefactos Del templo de la montaña De precursor Ni dos Ni cuatro Tres Usa el portal de teletransporte Del noroeste de la ciudad Y trae los tres objetos Que encuentres Bueno Interesante Interesante Cinemática Ah mira Fíjate que nos deja Si queremos Vamos a hacer la misión Y si no queremos Podemos ir a hablar con Bean Tranquilamente Voy a hacer la misión esa Y lo dejamos aquí Porque esa misión Es un poco larguita La recuerdo bien Esa misión Así que A ver Es muy difícil Hablar de esa cinemática Sin hacer spoilers Porque evidentemente Hostia Onin ha dicho Que ya ha visto a Jack antes Y recordáis Lo que os mencioné antes En un capítulo anterior Sobre el portal Es posible Que estemos en otra dimensión Donde haya otro Jack Y Onin Pues ha visto a ese otro Jack Y tal Y se ha confundido contigo No sé Pueden ser mil cosas Mil cosas Que yo no os voy a mencionar Y ya lo veréis vosotros Más tarde Lo cierto es que Este juego tiene una historia Que te cagas De guapa Y ya está Y me mola mucho Pero bueno Vamos a ir Yo por lo menos Voy a ir analizando bien Todo Porque A ver si le pillo Algún fallo Porque este tipo de historias Pueden cagarla La pueden cagar Que no sé si la habrán cagado No estoy diciendo Que la hayan cagado Estoy diciendo Que yo voy a intentar Fijarme bien Y si en algo la cagan Pues ya lo diremos Al final del juego Bueno pues aquí hemos llegado Aquí hay un portal Digo Una pared invisible ¿Veis? Y no te deja pasar Me acuerdo perfectamente Siempre me chocaba Y iba toda hostia Y me metió un limbazo Que no veas Bueno y nos ha dicho Nos ha dicho Que 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 Lo de la 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 piedra esa ¿Vale? Ese símbolo Que es lo que está buscando También la guardia Eh Guardia Sí La guardia carmeside Y el barón praxis Y todos estos Pues están buscando Incesantemente Pistas sobre el heredero Del trono Y bueno Pues a lo mejor Onin Supongo que Con las tres Los tres artefactos Estos que quiere Que Que le traigamos A lo mejor Con esto ella Siendo pitonisa Pues podría Averiguar Donde está O algo así No sé Ya veremos Lo cierto es que claro Yo Me enrollo Me enrollo Y me enrollo Y llega un punto En el que ya me olvido De unas cuantas cositas Que me Que me tendría que acordar ¿No? De las cinemáticas Así que Simplemente Si hay algo que no comento Y tal Y vosotros tenéis alguna duda Lo ponéis en los comentarios Y tanto yo Como el resto de suscriptores O O esta comunidad Que tenemos aquí montada Nosotros En la caja de los comentarios Os podéis responder Entre vosotros Y ya está Si no Si no Queréis meterlo en los comentarios Por el motivo que sea Pues en Google Busquéis información Y lo que sea A menos que os lo haya explicado yo Ya en los comentarios Claro Pero os digo A veces me olvido De cosas Y más aún Si es una cinemática Rollo esa Que es muy rebuscada Y tal Que no puedo estar siempre Atento al cien por cien A todo lo que dicen Vale Cuidado Cabeza chapote Este hay que aprovechar Y darle en la pancita Ahí está Eh Detraciao No me esperaba Que hiciera dos cargas Míralo Haciendo dos Ahí está Como veis Hay de varios tamaños Los cabezas chapas No penséis Que van a ser Todos chiquitillos Y tal Están los pequeñajos Están los que parecen Escorpiones Los que van a Los cuadrúpedos Esos que parecen Perros Esto Que parecía Una especie De rinoceronte Hay muchos Y los más espectaculares Están en el Jack 3 Ya los veréis Son Vamos Una pasada Yo la primera vez Que los vi en En Bueno Me callo Son brutales Los que habéis jugado Al Jack 3 Ya sabéis a cuáles Me refiero Esta zona mola mucho En verdad No pero se me estoy cubriendo Desgraciados Esto simplemente Te tienes que dejar Te tienes que cubrir Aquí debajo Te pegas a la pared Y evidentemente La roca no te No te puede dar Si estás Debajo de la pared Es como cuando hay Una avalancha de nieve Vale Cuidado que aquí vienen Dos pedrolos Corre Mira 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 Que Que estratégicas Que estratégicamente Están puestas Las cajas Para que te vayas Corando por el camino Saben perfectamente Que aquí Es imposible Que no te comas Un par o tres De bolas De estas Bueno Ya lo hemos pasado Todas las cosas Que tenían Los precursors Menuda pedazo Civilización Que se montaron Aquí Seguro que es el premio No echaron de menos Ese minimo Coser Y cantar Nadie sabrá Que hemos estado Aquí Estoy convencido Que la primera vez Que lo vi Me partí el culo De risa Segurísimo Cuando era pequeño Bueno Aquí tiene unas instalaciones Montadas Los precursors De la hostia En nuestra En nuestra aldea Del yakuno Que alguna vez La he llamado Isla Evidentemente no es una isla Es una península Lo que tenemos Allí pero Bueno No sé A veces me Lo llamo isla No sé Porque el recuerdo Que yo tengo Es como si fuera De una isla No me paro a pensar En que hay luego Lo de la selva prohibida Aquella Y tal Es como si fuera No sé La isla de mi Si me apetece Más llamarlo isla Pero bueno En la península Esa Nuestra aldea Allí No teníamos Tantas cosas Precursor Como hay aquí Aquí se asentaron Bastante bien Los precursors Por lo visto No hay ninguna esfera Precursor Por aquí ¿Sabéis que es lo malo? Lo malo es que si llegas Al final del juego Y no has encontrado Todas las esferas Precursor No hay Nada Nada Que te indique Oye Que sepas Que las esferas Que te faltan Están aquí Aquí o aquí Como Kingdom Hearts Por ejemplo Que te metes En los informes En el diario de Pepito O lo que sea Y te dice En tal mundo Te faltan tantos trofeos Bueno pues aquí no Aquí te tienes que recorrer Todo el juego De punta a punta Y buscar la esfera Que te falta Así que Más vale ir por faena Más vale ir por faena No vaya a ser que Luego tenga que Tirarme tres años Aquí buscando esferitas Uy Un tiro más Y me muero Creo Vale Ey ¿Se va a romper ahora El suelo o no? Vale No Es que El suelo este Se rompe ¿Veis? Las plataformas Como están incrustadas En el suelo Bueno pues Luego se rompen Y ahí lo tenéis Os lo dije Ahora que lo pienso No me costó tanto Es como yo pensaba Que me iba a costar El Jakku ¿No? Que os dije Cuando llegue al final Voy a estar Y todo frustrado No sé qué Al final me lo pasé bien No sé Es que La vez La 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 Primera vez que lo grabé Para la Play 2 Llevaba mucho tiempo Sin jugarlo Ahora Bueno Hace dos años Que jugué a los Jakku Realmente Ahora Tengo el pulso Un poco más Tomado Que la última vez Que los Que los jugué La verdad Que la zona De la nieve Por ejemplo Y la cueva De las arañas Vamos Era un Un espectáculo Estaba ido cabreado Yo grabando No sé si estará grabado Las Los cabreos Porque Tranquilamente Los pude cortar Pero Que yo me acuerdo Que estaba cabreadísimo Vale Por aquí no hay nada más Y solo tengo un 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 artefacto Aún me faltan dos Fijaros lo larga Que es la misión esta En verdad Los juegos de antes Tío Tenían buena duración Si Se los curraban A muerte No como los putos Juegos de ahora Que si quieres que dure Te tienes que comprar 300 DLCs Hijos de puta Tío Ahí Peleando Evidentemente Yo lo entiendo Luchan Contra Bueno Espéralos Ahora No me voy a enrollar Con eso Simplemente Contra Los juegos de segunda mano Vale Evidentemente Si ellos solo venden 100 juegos Esos 100 juegos Los juegan 500 personas Porque entre ellos Se lo van pasando Ellos pierden dinero Ahí Entonces sacan DLCs Porque por cojones O pagas el DLC por internet O no lo tienes Entonces ahí ellos Se aseguran que se sacan Una pasta Pero es que Madre mía Danas con los juegos de ahora Menuda lupa ¿Eh? Hay alguien cocinando ¡Huelea! ¡Cola quemada! ¡Quema, quema, quema, quema! ¡Duele, duele, duele! ¡Huele, duele, duele! ¡Ah! ¡Ah! Lo he dicho ya varias veces Y lo repito Por si alguien Es nuevo en el Bueno, sí Tengo mucha gente Nueva en el canal Me alegro muchísimo De que os estéis apuntando Al carro A ver las series Del Kingdom De Jack Que evidentemente No me extraña para nada Porque son juegazos Pero bueno Eso Que para los que no lo sepáis Daxter es uno de mis personajes favoritos De toda la historia De los videojuegos Y no es para menos Porque ya veis Tío Todo el carisma que tiene Súper agradable De estar con él A diferencia de Jack Que bueno Sí, también tiene Impone respeto Y tal Es el clásico héroe Pero Hay muchos así ¿Cuántos Daxter hay? Así tan graciosetes Con la voz de Blanca Rada No hay muchos Que esa es otra Por si alguien no lo sabía Que yo Cuando era pequeño No lo sabía A muchos personajes Pequeñitos Digamos de alguna forma A ver Personajes pequeñitos No Personajes que Quieren dar gracia Pero para los niños pequeños Enfocados para El público infantil Le ponen siempre Voz de chicas Aunque sean Del género masculino Como es el caso de Daxter Porque la voz de las mujeres Es más así Más Más dulzona Más No sé Y la voz de Blanca Rada Para Daxter A mí me encanta Es inevitable Imaginármela Doblando Mientras escucho a Daxter Pero bueno Es lo que hay Ey ¿Qué pasa amigo? Oh ¿Estás defendiendo tu piedra? Sabes que me la voy a quedar ¿No? Vale Otra esferita 43 llevo Hasta 45 Y luego Con 45 Que desbloqueaba El mundo simétrico Creo si no recuerdo mal Espera Me están llamando al teléfono He vuelto Ahora estaré descolocado En la cámara Pero bueno Con el poder de la edición Lo pondré Tonto en su sitio Bueno Vamos a ver ¿Por dónde iba? No me acuerdo ya Ni dónde Ni qué tenía que hacer Ni Ni Ah sí Coger el último artefacto ¿No? Ah Míralas Estaba escondida Detrás de la puta planta Esa esfera Mira que yo sabía Digo Aquí tiene que haber Una puta esfera Vale Otra por aquí No ¿Cuántas me quedaban? Una ¿Verdad? Un artefacto Creo Y yo de donde vengo De aquí abajo Ay ¿Tengo que ir por aquí? No sé Sí Creo que Sí, sí Por aquí Por aquí Ah mira Esta prueba es muy fácil Vale Habréis visto un corte Porque he estado He estado intentando Llegar a esa zona De allí Pero no lo consigo No sé cuál No recuerdo Cómo tenía que llegar Hasta esas esferas Supongo que será Más adelante En alguna otra misión No sé Ya lo conseguiré Más tarde Y esto de aquí Con las cajitas Mola mucho No No llego ya ¿Cómo llego hasta aquí? Ah Ahora Vale Lo he hecho súper rápido Ahora Y prácticamente No me he dado cuenta He dicho Pa 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 A hostia la limpia Bueno pues así se hace ¿Vale? Ya Como habéis visto ¿Vale? Y completamos el circuito Así tiene que quedar Y para llegar a aquellas esferas De allí Pues no tengo ni idea A ver si lo consigo ahora De alguna forma Y si no pues Ya le buscaremos Una solución Hola amigo Hola amigo ¿Qué? ¿Qué? Sí Me da gusto Que gusto Que terreno Más rico No me puedo creer Que lo hayáis conseguido Onin dice Que buscará en los astros Información sobre Estas sagradas reliquias Os buscaré entonces Vale Tienen que buscar Todavía información En los astros Así que ya cuando sepan Algo de estas cositas Pues ya nos informarán ¡Ah! Ahora me estoy acordando Ahora me estoy acordando De cómo conseguir Esas esferas Que os he mencionado antes Que están allí Al otro lado del charco Del eco oscuro No puedo conseguirlo todavía Pero sí que lo podré Más adelante ¿Veis aquella esfera de allí? Evidentemente De un salto Ahí tampoco llego ¡Uh! Bueno Lo acabo de conseguir Por pura chorra ¿Vale? No tendría que haber llegado Todavía ahí Pero Más adelante Sí que se podrá Madre mía El El megabug Me estoy Me estoy colando Hasta la cocina Mira, 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 mira Mira, mira, mira He llegado tío Era aquí ¿No? No, no Era Allí está el circuito Era para allí Para la izquierda Bueno, pero Por ejemplo Aquí también ¿Veis? Más de lo mismo A esta zona Tampoco podríamos haber llegado Si no fuera Porque el juego Ahora mismo está teniendo Un bug De la puta hostia Mira, mira, mira Mira, mira Como nos subimos por la pared No podríamos Tendríamos que resbalarnos Por esta pared Bueno, pues nada Los cabezachapas siempre te han temido Joven furioso El jefe cabezachapa sabe que puedes destruirle Y salvar la última oportunidad de nuestra raza Ahora tienes el control de otro poder oscuro Bueno Y aquí está Esa no es la forma fácil de hacerla Había otra forma Creo que No recuerdo No sé si era L1 y cuadrado Es decir, este golpe Y con esto hacía la explosión oscura igual Lo que nos ha dicho de cuadrado y X ¿Veis? Mirad Si haces cuadrado y X Haces este golpe Y con eso haces la explosión oscura Pero si te agachas Y le das al cuadrado También la haces ¿Vale? Entonces No es necesario Complicarse la vida haciendo esto Pero sigue siendo mejor la explosión oscura La bomba Perdón, la bomba oscura Lo que haces así En el aire Y boom, bomba Ya está Eran 200 calaveras Las que me pedía Se las he entregado Y me ha dado el nuevo poder Necesito 200 más O sea que hasta que no las tenga No puedo continuar En el próximo capítulo Empezaremos con Bean El chico que hemos rescatado al principio de todo Y a ver que es lo que nos encomienda Espero que os haya gustado Y nos veremos en el siguiente vídeo Cuidaros Chao